En la quietud de la noche, cuando todos se duermen y quedamos solos tú y yo Las estrellas del cielo iluminan tu rostro, dejan ver tu tierno y dulce amor Cuando el mundo se para, cuando el día se apaga, la noche es mi mañana, mi mañana eres tú Cuando el aire se calma, cuando nadie ya habla, se oirá en mi secreto tu susurro de amor Puedo ver, que el sol renace en nuestro encuentro, sé muy bien, que eres todo lo que quiero Me haces bien, por eso es que a tus brazos vuelvo hoy Ahora que estamos solos, romperé el silencio dejándote oír mi corazón Corazón que se rinde, que late fuerte y no miente al decirte que no habrá otro amor No habrá nadie en el mundo, no habrá quien se compare Este amor que renace, solo existe entre tú y yo No es amor de novela, o al que le prende en vela Tu amor se hace grande, aún más grande que el sol Puedo ver, que el sol renace en nuestro encuentro, sé muy bien, que eres todo lo que quiero Me haces bien, por eso es que a tus brazos vuelvo Me haces ver, que soy tu hijo y tú me alivio Puede ser, que haga frío y no te sienta Pero sé, que no te asido, es tu promesa Puedo ver, que el sol renace en nuestro encuentro, sé muy bien, que eres todo lo que quiero Y eres todo lo que quiero, me haces bien, por eso es que a tus brazos vuelvo Te amaré, no importa si es que no te siento Yo creeré, que eres Dios mi amor eterno, rendiré la vida que llevo por dentro Volveré, a este nuestro fiel encuentro Junto ayer estaré, en el reposo de tus sueños, cantaré Nuestro amor eterno, cantaré 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 Gracias.